Cuando uno pierde todo, uno queda en el aire, yo quedé en el aire. Cuando yo veo, se está todo derrumbando, yo me puse la mano en la cabeza, eso sí que le pedí a Dios, con mucha fe le dije, Dios, tú tienes el control, lo que tú hagas está bien hecho. Pero fue algo muy difícil para mí, perderlo todo en un segundo. Yo estoy muy feliz, muy agradecida porque sé que tengo una vida mejor y algo que yo a veces ni ayer llegó a explicarlo, fue un paso totalmente, mucho mejor. Mi hermana y vos me puse. Usted es representación de Remesa. Estas causas son las que verdaderamente valen la pena y hacen conciencia a nivel de la mente de cada ser humano. Entonces, ayudar nunca va a estar de más y el amor es la respuesta. A mí me gusta todo, todo. Fue un cambio radical. Me gustó porque yo lo quería así, como en cerámica. O sea, yo quería como algo así, como que yo pudiera tener mis hijas cómodas, que yo pudiera darle como una vida mejor. Hace muchos sueños realidad y que muchísimas gracias a Dios por ayudarnos y que alguien que produjo su amor de la vida. Yo le tengo un buen agradecimiento a Remesa, a Júbel Kuperarte. Todo el que puso un granito de arena, yo estoy muy agradecida porque así mismo yo lo pedí, que todo el que pudiera darme algo, no sabe. Solamente yo le espero en Dios, que Dios le siga dando y Dios le siga bendiciendo. Todo el que pudo aportar, un granito de arena. ¡Gracias!